Noticias de última hora. Confirmado, dos de los titulares de Pep Guardiola no jugarán contra el Real Madrid. Florentino da el ok. Se va del Madrid y ficha por la Real Sociedad. Arteta insiste y el Arsenal sube su oferta al Real Madrid a 70 millones. Quédate hasta el final y no te pierdas nada. Madridista, si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y dale like. Muchas gracias. Han surgido en los medios de comunicación británicos en relación al interés del Arsenal en uno de los jugadores del Real Madrid, un tema que ha despertado considerable atención y debate entre los seguidores. Según las informaciones que circulan, Arteta estaría mostrando un marcado interés en hacerse con los servicios de Brahim Díaz, quien ha emergido como una opción preferida por Carlo Ancelotti en el conjunto blanco. Aunque al inicio de la temporada Brahim ocupaba un papel secundario en el equipo, con el paso del tiempo ha logrado ganarse la confianza del técnico italiano gracias a su capacidad para aprovechar las oportunidades que se le han presentado, especialmente ante las lesiones de algunos de sus compañeros. Se especula inicialmente con una oferta de 60 millones de euros por el jugador, aunque ahora se rumorea que el Arsenal podría elevar la cifra hasta los 70 millones. Por su parte, Florentino Pérez no tiene en mente desprenderse de Brahim en este momento, aunque le sorprendería que algún club estuviera dispuesto a abonar una cantidad tan elevada por él. No obstante, la postura del club podría cambiar si el propio jugador manifestara su deseo de salir, sobre todo teniendo en cuenta que no cuenta con un puesto fijo en el once titular y que el Real Madrid contará con numerosas opciones en la zona de ataque para la próxima temporada. Hasta ahora, el entorno de Brahim ha reiterado su deseo de permanecer en el Real Madrid durante muchos años, con la ambición de convertirse en una pieza fundamental del equipo y dejar una huella indeleble en el mejor club del mundo. Sin embargo, en el mundo del fútbol, las circunstancias pueden cambiar rápidamente y los periodos de fichajes suelen ser impredecibles. Por tanto, estaremos atentos para seguir de cerca cómo evoluciona la situación en los próximos meses. Queremos conocer sus opiniones y comentarios sobre este tema. ¿Creen que el Real Madrid debería considerar seriamente una oferta tan elevada por Brahim? ¿O prefieren que el jugador permanezca en el equipo y siga desarrollándose como parte del proyecto del Club Blanco? Deje sus comentarios. Uno de los jugadores del equipo cuya situación en el vestuario no es la más favorable ha sido informado de que su etapa como madridista llegará a su fin para buscar nuevas oportunidades que impulsen su carrera. La evolución de la plantilla del Real Madrid para la próxima temporada ha llevado a la junta directiva, liderada por Florentino Pérez, a decidir que un jugador cuyo contrato expira al final de esta temporada no seguirá en el Club Blanco. Esta decisión se hará efectiva en menos de dos meses y el jugador ya está buscando opciones para continuar compitiendo en la élite. El caso de Kepa a Rizabalaga ha sido uno de los más destacados de la presente temporada en el vestuario merengue. Llegó al equipo avalado por Carlo Ancelotti, quien lo nombró titular durante la primera mitad de la temporada. Sin embargo, una lesión y las sólidas actuaciones de Andri Lunin durante su ausencia cambiaron la situación. Con Lunin establecido como arquero titular hasta el regreso de Courtois en agosto, el futuro de Kepa es incierto. Sucesión al Real Madrid termina en julio, lo que lo llevará de regreso a Stamford Bridge. Sin embargo, en el Chelsea parecen haber encontrado una alternativa con el fichaje de Robert Sánchez, lo que hace que Kepa busque un nuevo equipo donde pueda continuar como portero. El jugador vasco tiene varias ofertas sobre la mesa. Una de las más atractivas proviene del Inter de Milán, donde tendría la oportunidad de ser el portero titular, relevando a Jan Sommer de esa responsabilidad. Sin embargo, no está descartada la posibilidad de seguir en España, ya que la Real Sociedad también ha mostrado interés en sus servicios. Las dudas sobre la continuidad de Alex Ramiro en el equipo Churi-Urdín hacen que Kepa a Rizabalaga sea considerado como una opción viable para reforzar la portería. Sin embargo, Kepa enfrentará una fuerte competencia en su posible llegada a la Real Sociedad, especialmente de parte de uno de sus rivales internos, Julen Agirrezabala. El joven portero del Athletic Club de Bilbao ha llamado la atención en nuestro país y los rumores sobre un posible cambio de equipo son constantes en las oficinas del nuevo San Mames. Tenemos importantes novedades respecto al enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City en la Champions League. El Manchester City ha anunciado su convocatoria para viajar a Madrid antes del enfrentamiento en el Santiago Bernabéu, con motivo del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. En esta convocatoria se destaca la ausencia de Walker y Ake, quienes no entrenaron esta mañana en el Etihad y, por lo tanto, no estarán disponibles para el encuentro en la capital española. Sin embargo, una sorpresa en la lista es la inclusión de Guardiol, quien finalmente ha sido convocado para el viaje. Para Pep Guardiola y su equipo, este partido es de suma importancia. El encuentro en el Santiago Bernabéu promete ser uno de los mejores de la temporada, enfrentando a dos gigantes europeos en un duelo que captará la atención de todos los amantes del fútbol. Con la ida de los cuartos de final de la Champions League en juego, tanto el Real Madrid como el Manchester City buscarán un resultado positivo para encaminarse hacia las semifinales. Sin embargo, el Manchester City llega a este enfrentamiento con importantes bajas en defensa. La ausencia de Walker y Ake, ambos por lesión, deja al equipo de Guardiola con una defensa diezmada para enfrentar al potente ataque del Real Madrid. Además, la posibilidad de que Rubén Díaz vea una amarilla y se pierda la vuelta en Inglaterra agrega preocupación al conjunto inglés. Con este panorama, Guardiola deberá realizar ajustes en su once inicial y quizás recurra a reconvertir algún futbolista o dar oportunidad a jugadores de la cantera para suplir las ausencias en defensa. La presencia de Guardiola en la convocatoria ofrece una opción adicional para el técnico, aunque su participación como titular no parece ser probable en este momento. Las lesiones de Walker, Ake y Guardiola han generado preocupación en el Manchester City, especialmente considerando la importancia de este encuentro en la Champions League. La ausencia de Walker, en particular, podría ser crucial para el equipo inglés ya que se trata de un jugador clave en la defensa y su velocidad podría haber sido una baza importante para contrarrestar el juego ofensivo de Vinicius. ¿Creen que estas bajas pueden influir en el resultado final? ¿Qué estrategia debería seguir el Real Madrid para aprovechar esta situación? Deje sus comentarios.